¿Qué tal? Muy buenas noches. Una de las últimas decisiones del presidente Barack Obama a ocho días de entregar el mando es eliminar la política de pies secos, pies mojados, la cual permitía a refugiados cubanos permanecer en Estados Unidos si tocaban, pero no si eran interceptados en alta mar. Esa política data de 1996 cuando la adoptó por decreto el entonces presidente Bill Clinton. La decisión de Obama entró en vigor de inmediato. Y como nos informa Andrea Linares, es parte de un acuerdo con el gobierno de Cuba. La Casa Blanca anunció esta tarde que el cambio en la política pies secos, pies mojados entrará en vigor inmediatamente. Cuba y Estados Unidos estuvieron negociando por varios meses para llegar a dicha decisión, la cual incluye un acuerdo de parte de Cuba de aceptar a aquellos cubanos que sean rechazados por Estados Unidos a regresar a la isla. La política pies secos, pies mojados es un memorando de la ley de ajuste cubano que permitía a los cubanos que tocaban tierra estadounidense a permanecer de manera legal en el país, trabajar y solicitar beneficios monetarios. Durante los últimos años, el número de cubanos que ha buscado entrada a Estados Unidos se ha disparado. Según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, en 2014, 23.740 cubanos llegaron a Estados Unidos y en 2016, esa cifra casi se duplicó a 54.000. O sea, se elimina el pie seco, pies mojados, elimina también la entrada por la frontera. Expertos de inmigración le aseguran a Univisión que lo más probable es que los cubanos que entren a Estados Unidos tan pronto como mañana sean detenidos. Hoy, la Casa Blanca emitió un comunicado. Al tomar esta medida, estamos tratando a los migrantes cubanos de la misma manera en que tratamos a los migrantes de otros países. El Departamento de Seguridad Nacional también le está poniendo fin al programa de acogida de profesionales médicos cubanos. El anuncio se produce una semana antes de que Donald Trump asuma el poder en la Casa Blanca. Aún hay muchas interrogantes, pero se esperan nuevos detalles de parte del gobierno de Estados Unidos y también de Cuba a medida que transcurra el día. Vale destacar que la ley de ajuste cubano solamente puede ser derrogada por orden del Congreso. Por supuesto que estaremos muy pendientes. Ahora regreso contigo. El cambio es drástico y marca uno de los últimos pasos de la administración Obama hacia la normalización de relaciones con Cuba. La política de pies secos, pies mojados ha sido eliminada de manera inmediata y se aplica a los cubanos que intenten entrar a Estados Unidos sin visa, incluidos aquellos varados en la frontera con México o en otros países centroamélicos. Este proceso tiene que ver con el que se para en la frontera y con el que viene en balsa. ¿Qué están diciendo? Los vamos a tratar a todos iguales. Si no puedes demostrar que tu razón para venir para acá es basado en persecución política, tú vas a ser puesto en proceso de deportación. La Casa Blanca hizo el anuncio de manera oficial a través de un comunicado. Al tomar esta medida, estamos tratando a los migrantes cubanos de la misma manera en que tratamos a los migrantes de otros países. El Departamento de Seguridad Nacional también le está poniendo fin al programa de acogida de profesionales médicos cubanos. La política es una normativa derivada de la Ley de Ajuste Cubano, una ley que sigue vigente y garantiza que todo cubano que entre al país de forma legal puede obtener la residencia al año y un día de tocar suelo norteamericano. La decisión de eliminar esa política implica... Por su parte, la Televisión Estatal Cubana ofreció detalles sobre la decisión y dijo que el gobierno de la isla llegó a un acuerdo de aceptar de vuelta a los cubanos repatriados. El acuerdo reconoce la necesidad de facilitar la migración regular en beneficio de los dos países, de prevenir la migración irregular e impedir las salidas riesgosas que ponen en peligro la vida humana. Entretanto, las reacciones de líderes del Partido Republicano no se hicieron esperar. El gobierno de Obama lo ha colaborado todo con la dictadura cubana y en ningún momento consultó al Congreso. El congresista Mario Díaz-Balart condenó lo que considera otra concesión a la Habana y una traición al compromiso estadounidense con los derechos humanos. Sin proponérselo a un profesor de computación de 35 años, hizo historia esta noche al ser el último cubano en beneficiarse de esta política de pies secos, pies mojados, ingresó al territorio estadounidense a través de la frontera con México, la frontera entre Texas y México, desde donde nos informa Pedro Rojas. Hola, ¿qué tal? Una emotiva noche se ha vivido aquí en este puente internacional de Laredo, Texas. Luego de que a las 4 de la tarde hora del centro se prohibió la entrada por el beneficio de pies secos, pies mojados a decenas de cubanos que aguardaban entrar en este punto de control fronterizo en el sur de Texas. Ahora bien, nosotros logramos conversar con José Antonio Batista Silva, quien fue el último cubano que logró ingresar a este país y estas fueron sus palabras. ¿Pero bienvenido? Todos los consortes míos se quedaron. No siento, hermano, compay, vos tu c***o, hermano. ¿Qué te dijo el oficial? No llores, compay, pues tú es fuerte. Es que soy el último, Diego. ¿Eres el último? El último, Diego. ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo se quedaron ahí todos los consortes míos? Las mujeres y todas se quedaron ahí. Sí, hermano. ¿No quisieron darle palabra a más nadie? No, señor. ¿Qué dijeron los oficiales? Que es una ley y a las cuatro terminó. ¿A las cuatro de la tarde fue oficial? Que no había hecho, pero, realmente, ya se quedó. Oh, my God. José Antonio se prepara esta noche para partir hacia Kansas City, Missouri, donde lo esperan algunos familiares. Entre tanto, también esta noche partió la última camioneta van con más de una docena de cubanos hacia Miami, Florida. Ellos esperan llegar a esa ciudad específicamente a la madrugada del sábado por la mañana. Esta noche, muchos cubanos permanecen del lado mexicano con la esperanza de quizás entrar a Estados Unidos algún día. Es la información desde Laredo, Texas. Regreso con ustedes al estudio.